La serie acrobática de tres, muy bien. Lucía Guisado estaba dándole, mientras ella estaba esperando para empezar, últimos consejos. Muy segura Laura, aguantando. Muy segura, muy bien, me está gustando mucho Laura, qué seguridad. A ver si termina bien, ya tiene mucho ejercicio por delante. Tiro de 360 grados, un poco desequilibrada en la parte final. Muy bien Laura, doble carpado de salida. Bravo, muy bien, sí señor. Ahí está el Cisio, Raúl. Doble carpado. Vamos a ver la nota de Laura, a ver. 19 años, en la espera de la nota, ahora mismo las notas que están sacando las cuñastas, las chinas, lógicamente las más altas, hay una por encima, 16. 4 chinas, 4 chinas con 15. Vamos a ver la repetición de Laura. Fíjense la rodilla izquierda, también muy, muy protegida. En cuanto salga su nota, saldrá la lituana, que se ha metido, Jelena Zanevskaya, que ya de allí, la de rojo, es la entrenadora de Tina Arceg, que está también en este grupo. Se están tomando su tiempo también en la barra. Nelly Kim se levanta para hablar con la juez experta, con Anka Mijailescu. Lógicamente desde el jurado superior.